Villahermosa, Tabasco, 7 de mayo. En las manos de los ciudadanos que reclaman un cambio de fondo está lograr la hazaña de desterrar el ofensivo latrocinio que tiene a Tabasco sumido en el estancamiento económico, político y social. Aseveró Arturo Núñez Jiménez al rendir protesta como candidato del PT, con lo cual completó el procedimiento de ser postulado a gobernador por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. En esta contienda y luchar siempre por el bien de los tabasqueños, hablando con la verdad, luchando por la libertad, la justicia y la democracia, sin protestas, ¡sí protesto! Y aquí ustedes, que es la fe de celebrar que el pueblo de Tabasco te lo va a reconocer y el pueblo de Tabasco te lo va a ayudar. Si no lo haces, te lo va a tratar de llamar. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡Que vivan los cuales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Juntos vamos a rescatar al Estado de las manos que lo han sumido en la desgracia de la corrupción, marginación, inseguridad y desempleo. Ante la circunstancia histórica de Artasco Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez aseveró que los integrantes de la coalición que encabeza conformada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano no le pueden fallar a Tabasco. El cambio verdadero está en las manos de los tabasqueños, quienes el próximo 1 de julio confirmarán la alternancia y harán realidad su anhelo de contar con mejores condiciones de vida y con mayores oportunidades para sus hijos. Vamos a llegar unidos y culminar una etapa más de lucha, pero también a traducir ese entusiasmo de los tabasqueños por un cambio verdadero en apoyo a nuestros candidatos, pero sobre todo, vamos a estar pendientes de no permitir que el día de los comicios quieran robarnos la elección, dijo en presencia de Reinaldo Sandoval Flores y Martín Palacios Calderón, enviado del CEN y dirigente estatal del PT, respectivamente. Durante el concurrido evento llamó a los tabasqueños a no dejarse desorientar por encuestas truqueadas, simuladas y pagadas. Acompañado también por Humberto de los Santos Berturi, candidato a alcalde de centro, indicó que aún con ello, no son momentos de asumir actitudes triunfalistas. Tras comprometerse a que de tener la oportunidad de ser gobernador, combatirá con energía la brutal corrupción que aqueja a Tabasco y que es causa de todos sus males, Arturo Núñez aseguró que habrá alternancia en nuestra entidad y se volverá a repetir la hazaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando derrotó contundentemente a Roberto Madrazo, quien creía que tenía a Tabasco en un puño. Y oferto algo que no debería decirlo, pero dado el atrocidad que ha estado sujeto a Tabasco, tengo que decirlo. Oferto honorabilidad al servicio de Tabasco. Ya para terminar, quiero decirles que yo puedo ser un gobernador que avance a un ritmo si tengo mayoría de aliados en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. Por eso les pido que voten en paquete, que elijan a que tampoco dejemos solo a Andrés Manuel, a Augusto López Hernández y a Fernando Mayás como senadores de la República, a Gerardo Gaudiano Romirosa y a Antonio Sanzores como diputados federales aquí en el centro, que elijan a Roberto de los Santos del Truy como presidente municipal del centro. Y a todos los compañeros candidatos a diputados de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco.